Arrímese usted pa' acá, aquí donde el sol calienta, Arrímese usted pa' acá, aquí donde el sol calienta, Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas, Y ningún daño le hará estar donde las papas queman, Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, Se lo pasa manoseando caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, Se lo pasa manoseando caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado, y la cosa está que arde, Usted que era el más quedado, se quería adueñar del baile, Total a los olfadillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfadillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, Se lo pasa manoseando caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, Se lo pasa manoseando caramba, zamba su dignidad. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar, Y tendremos patoíto, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás, La cosa va pa' adelante, y no piensa regular. Usted no es nada, no es chicha ni limona, Se lo pasa manoseando caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal, Si aquí debajito el poncho, no tengo ningún puñal, Y si sigo siconeando, le vamos a expropiar. Las pistolas y la lengua, y todo y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, Se lo pasa manoseando caramba, zamba su dignidad. Usted oiga, no es nada, no es chicha ni limona, Se lo pasa manoseando caramba, zamba su dignidad. Usted oiga, no es chicha ni limona, Usted oiga, no es chicha ni limona,